La muerte es una sonrisa que termina en carcajadas Cuanto uno se pone triste, lo de huellas puñaladas Nada muere en esta vida, todo es andar y andar dando Solo mueren los mezquinos, solitos se van matando ¿Por qué será que el cantor nunca se muere jamás? Cuando el cuerpo se le cansa, el alma empieza a cantar ¿Por qué será que el cantor nunca se va ni se muere? El cuerpo queda entre sombras y el alma entre las mujeres Cuando me pille la muerte, quiero esperarla cantando Convidarla vino adentro, quien sabe la salgo amando Cantor, peregrino y solo, así es mi pueblo cantor Aunque cante para adentro, nadie ha cantado mejor Si, 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 si